VUGARI VUGARI Yo hablo con tu daddy, le preste el bugari Conmigo ya te dejas salir Dile que soy un dragon, que me gusta el party Ya tu sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Y que me muero por ti, que me muero por ti Quiero llevarte a la luna Baby tu lo sabes, vales mas que mi fortuna Nena como tu ninguna Si yo estoy contigo todo es una aventura Quiero ser el genio que te cumpla tus deseos Todo lo que digo es real, yo no bromeo Se me sale el cora cada vez que te veo Baby ya tu sabes Todo lo que tengo pa ti, si quieres vamos a party Baby volamos a marir El vengas en Medellín está listo para ti Ven conmigo baby Ya hablo con tu daddy, le preste el bugari Conmigo ya te dejas salir Dile que soy un dragon, que me gusta el party Tu ya sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Chicos Nena Nena Y si no te deja Te espero en la porta de tu barbón Escapamos sin llamar la atención Nena Y si se dan cuenta Dile que es muy tarde Estás en Dubai Apaga el selfie Mi vecino Bye Yo hablo con tu daddy, le preste el bugari Conmigo ya te dejas salir Dile que soy un dragon, que me gusta el party Ya tu sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Rompela Rompela Digo 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 Sabes que siempre será mi baby Bugari Y nos vamos en el Bugari Yeah Tu lo sabes Nena Y si el no te deja Te espero en la puerta de tu balcón Y escapamos sin llamar la atención Nena Y si te dan cuenta Dile que es muy tarde Estás en Dubai Apaga el selfie Y decimos bye